Superhéroes, villanos, anime, manga, me di una vuelta por la mole comic con en la ciudad de México. ¡Acompáñame para conocer la breve pero muy breve historia de los cómics y algunos datos curiosos! Al hablar de los antecesores de los cómics es inevitable nombrar a los antiguos egipcios ya que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos realizados sobre hojas de papiro. El antecedente más cercano es Hawkins y Aleluyas por el año de 1820 destinadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades de educar a niños y adolescentes y caracterizadas por narrar pequeños cuentos a través de ilustraciones. Los cómics nacieron casi al mismo tiempo que el cine y rápidamente adquirieron sus características principales como textos en globo y bocadillos siendo este desde un inicio una forma de expresión independiente. El manga surgió oficialmente con Tetsuka Osamu, un médico japonés que rompió récords de ventas en 1947 con la nueva isla del tesoro, pero se consolidaría con el famoso Tetsuwan Atom, conocido en inglés como Astro Ball. Y pasando a un dato muy curioso antes de despedirme, originalmente Hulk era de color gris, pero cambió a color verde poco después y el motivo fue que en los años sesentas costaba muchísimo imprimir en color gris y era más económico imprimirlo en tinta verde. Yo soy Jaxer y te invito a que me sigas en todas mis redes para seguir mejor conectados. Esto fue la breve, muy breve historia de los cómics y el manga. Si te gustó suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Gracias por ver el video. Si te gustó o no te gustó, déjame un comentario, dale like y suscríbete a mi canal.